Ven, por favor, así no se trata a la familia. ¡No sois mi sangre, salvaje! ¿Me queda claro que no habrá más resistencia? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué le pasa a Ben? No tengo idea. Estábamos en camino al Museo de la Intolerancia a la Latosa y desperté en el bosque vestidas de princesa y vi cómo perseguías a un puerco como un bárbaro salvaje. Al parecer, creo que fuimos hipnotizados. ¿Hipnotizados? ¿Pero quién podría...? Es obvio, fue sonbozo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Parece que alguien supo cómo romper mi hechizo. ¿Dónde encuentras un reflejo? ¡Oh, el río! Sabía que debía drenarlo. Ahora, por favor, no ignoren a nuestro invitado especial de honor. ¿Invitado? No sé lo que estén planeando, pero no se saldrán con la suya. Así es, sabemos cómo romperlo. ¡Silencio! No le habléis al rey sin permiso. Cumplí con mi deber, mi señor. ¿Qué debo hacer con ellos? Debo recordar el próximo trono con menos escaleras. ¿Por qué quieres ser rey? Quiero comer, relajarme y vestir bien, por supuesto. ¡Ah, ya sé! Te diré algo pequeño. Estás haciendo un excelente trabajo. ¿Qué tal si tú decides lo que hacemos con los presos esta vez? ¡Oh, cuatro brazos! ¡Esto será grandioso! ¡Es mi favorito! Es solo un agujero. Qué bueno que ven, no es creativo o sería un problema. No importa si está hipnotizado. Lo castigaré una semana. ¡Ah! ¿Y eso qué será? Son tejones rabiosos que pronto se dirán a vosotros, tan pronto esta cuerda se encienda. Primera vez que Ben me sorprende. Resultó que es creativo. ¡Oiga, noble caballero! No había notado lo fuerte e inteligente que sois. Las alabanzas no detendrán a los tejones, primita. Lo que quise decir, bueno, hacéis un gran trabajo defendiendo el reino. ¡Oh, sí! Mucho más que el susodicho rey, por lo menos. ¿Qué estáis tramando, traidores? ¿Qué trapan estos dos? Dime, ¿qué estará haciendo ahora? Apuesto a que se está divirtiendo y abusando de su poder sobre la gente. ¡Nada! Mis señores, este... Un hombre muy ocupado. ¡No ha hecho nada! Se la pasa dando órdenes y no deja de comer. Ah, pues sí. Ha participado en mucha diversión por hoy. Si preguntáis, ¿vos serías un mejor rey? Lo que decís suena a traición, primita. Pensad en cuánto mejor sería para el reino. Un guerrero grande y fuerte como vos a cargo. Un hombre cercano a la gente. Sí, entiendo perfecto lo que decís. ¡Son vosso! ¿Qué? Un verdadero rey hace más que sentarse en su trono y hartarse de comida. ¿De qué estás hablando? Consideradlo un levantamiento. ¡Cuidado, tomatote podrido! Vuestro turno, payaso. Un pequeño consejo, niño. Enfrenta a tu rey. Y fallarás. ¿Qué clase de truco es este? ¿Es un truco de magia? Por favor, niño, se supone que estás hipnotizado. Vuelve al equipo son vosso. ¿Quién? Subtitulado por Jnkoil de las Maire.